Está la situación de los alimentos aquí, de la comida. Es una venta de repuestos, por aquí no hay una bodeguita, por aquí. Ahí veo un consultorio, por allá no alcanzo a ver. Ajá, ¿cómo está la situación aquí? El agua, me dicen aquí. El agua sale podrida. ¿Cuál es la situación también de la seguridad, de la seguridad en Valencia, la seguridad en Carabobo? ¿Cuál es la situación, cuál es la situación de los parques industriales? Miren, Carabobo era un centro industrial de uno de los más importantes entre Aragua y Carabobo. Aquí se concentraban los parques industriales más importantes del país. Uno se mete ahora y son puro galpón. Un cementerio allí de galpones. Y a quién afecta eso, a los que están buscando un empleo, a los que se están formando, a los que quieren tener garantizado su ingreso. Y como eso, yo también pido, en cada estado que yo llego, yo pido, denme la listica de todas las obras prometidas y que no han cumplido. Miren la lista, me la entregaron al llegar al aeropuerto. Por ejemplo, el metro de Valencia. ¿Cuántos años llevan construyendo? Dígame por allá, ¿cuántos años llevan? Funcionan siete de las diecinueve estaciones. Trece estaciones debían estar listas para el 2011. Ahora prometieron dos estaciones para este año y cuatro para el 2014. ¿Están trabajando? ¿Están trabajando? Sigo. Ajá. Mire aquí. Ustedes sabían, saludo desde aquí a todos nuestros trabajadores de la refinería del Palito. Estamos importando 100.000 barriles diarios de gasolina por la situación de nuestras refinerías. ¿Qué saben dónde viene esa gasolina? De los Estados Unidos, la mayoría. Sigo. ¿Qué saben dónde viene esa gasolina? Dijeron en Carabobo que hay vocación agrícola, que se iba a reducir la importación de pollo. Todos esos pollitos que nos comemos, todos esos pollitos que nos comemos son importados. Sigo. Viaducto de la Cabrera, por ejemplo. ¿Cómo está la situación del viaducto de la Cabrera? Por allá, el de la gorra al Magallanes. Modernización del puerto de Puerto Cabello. Se tarda la mercancía entre 14 y 21 días y no debería superar 5 días. Y los enchufados le echan la culpa a los trabajadores. Siempre le quieren echar la culpa a alguien. Plantacentro. ¿Cuál es la situación de Plantacentro? ¿Cuál es la situación del lago de Valencia? Que afecta mucho también al Estado de Aragua. ¿Cuál es la obra pendiente aquí también? Ferrocarril, Puerto Cabello, Barquisimeto, Yaritagua, Ariacarigua. ¿Qué pasó con Invepal? ¿Qué pasó con la expropiación de Rualca, que ahora es Rialca? ¿Qué pasó con el hospital? ¿Qué pasó con Invepal? ¿Qué pasó con Invepal?